Música Música Bueno que vamos a empezar la mañanita aquí con el Shoxito no risca como fastidia Shoxito no risca como va a bajar y si quiere bajar también A ver hasta para allá compa Ay no traes ese vato Ese vato se estaciona aquí enfrente y casi creo que va a ser lo mismo Otro late pescoso hoy vengo Espérate voy a revisar ya esta Se quiere bajar también el Hey Shoxito Cuanto nos quedas? En dos minutos Shoxito ya nos volvamos a arrancar Como la ves? A todo arno? A este Shoxito no le interesa nada de arrancarnos Es lo que quiere es bajar ese jugar Anoche nos fuimos a caminar Anoche nos fuimos a caminar Y asi por allá cuando íbamos dando vueltas allá hay como unos arbustos y empezó un tronido entre las hierbas Pero dije no mango dije ahora si ya no me voy a arriesgar a que me salga otro coyote Es ese que mejor me regresé y me agarramos para aquel lado Ah que chulada Shoxito Ahí estamos con todo el aceite que lo vamos a quitar ahorita Esperemos y si lo puedan quitar eh Vamos a ver que nos dice No Shoxito No la ceja veniste Vámonos Ya nos vamos papá Abrazamos mi amigo A ya nos vamos a arrancar Shoxito no manches Espérate Ya estoy emocionado Vámonos el odómetro su principal nada de defectos harry pero la otra 54 0 54 653 sin número la placa fierra vamos así la firmamos y nos vamos la salida 409 bueno aquí está el metro está el vehículo también la vez pasada la semana pasada llegué aquí también que fue el sábado el sábado llegué y no me puse a revisar el clima y que iba a llover que iba a llover y si nos agarró pero un chip y chip y leve y fue así como que por qué no la ve este y ahorita bueno ese día que llegué no había nada de gente pero ahorita a ver cómo notas está la burguesa arroz se me hace que no me voy a poder ni estacionar no me voy a poder ni meter y está ahí lleno si el camión blanco se hace para enfrente si lo libro si libro vamos yendo vamos yendo sí sí libro y pues que se junten que se junten porque yo me necesito meter bueno era acá también me puedo encasquetar acá en la esquinita nomás para que libre la trailer a ver ya me veo el bata y se va a mover oh a lo último así vine me vine para acá para wadeford para para pues iba para quedar más cerca si luego no me quiera rodear pero era lo que me preocupaba dije si le doy hasta acá y luego que no haya manera para meterme y me voy a tener que estacionar ahí afuera pero si te estacionas ahí afuera o sea puede llegar que el diotivo el shot el trooper policía lo que sea y te puede decir que no puedes estar estacionado ahí quiero agarrarme limpiando plásticos tambien ya los plásticos como se empieza a juntar la mugre quiero tambien ponerme a limpiar eso entonces ahorita aqui hacemos ese tiempo y a ver espero tener chance para ir a desayunar quiero desayunar aca sentado a gusto relax bueno ahi los va chelita que onda chelito píntale conmigo macho chelito píntale conmigo tiny píntale conmigo Work vuelven a la traela si se lo quitaron bien pero la traela toda tiene no se puede decir que tiene buena pintura ya lo que es el camión así el camión si valió gorro no sólo se puede decir que lo desvanecieron un poco de si disminuyó pero no lo quitaron completamente arriba lo que es la cachucha donde disminuyeron un poquito más pero no quedó bien nomás es que es lo que no me cae guachin como aquí abajo y le digan esto es suciedad donde no le tallen bien abajo no esto es suciedad donde no tallen bien abajo es lo que no es lo que no me cae así como que pues ok ahora el aceite se las paso verdad porque yo entiendo pero ya lo que es la lo que es el cromo pues si me agüita si me agüita bueno pues ahí está ya la cachotona a ver cómo se les hace nomás de que lo que son los tanques los voy a secar ahorita cuando esté echando diésel aquí al antito voy a echar diésel para que se seque un poquito más la cabina porque está chorreando machine y luego miren ahí está cayendo la gotilla constante no tiene caso tal no sé que seque ahorita ya le doy una secadilla ya nada más lo cachorre lo limpiamos ahorita pero ahí está opinen opinen cómo se ve vamos a ver del otro lado mirad que se ve la chulada vidrigan aquí también está chorreando, aquí ven las chules, aquí ven las chorreadillas por el traya bueno vamos a, voy a, hay las garritas ya se me anda mirando mis garritas voy a agarrar algo de comer aquí pero para llevar y luego ya nos pasamos a echar diésel chuchito chuchito que traes controlate compa se emociona además el vato mira controlate chuchito ahora vamos a, vamos a hacer esa maniobrilla no te lo eva bocete casi si me pega me trae un trompone el vato no no me muerda ahorita jugamos esperate ah no no es cierto mas al rato mas al rato ahorita hay que avanzarle porque me quedan 11 minutos entonces en 11 minutos nos tenemos que arrancar hecho diésel doy una caminada espérate chuchito no me puedo defender tengo las manos ocupadas le vamos a recaminar al chuchito y fuga bueno pues de una vez nos sacamos a pasear porque si pues es que ya estoy aquí ya estoy marcando dos horas entonces ay me bofee es que corrimos de hecho venimos corriendo parejitos eh ahi mas o menos mas o menos corre igual de rapido que el ahhhh pero si a ver si no a ver si no distorciaron mucho el sol la cámara ay este pero si pues de una vez ahorita ya nada mas lo que voy a hacer el show diésel y fuga ay me fui me hice un poquito para atraser el el camion ay venale ay venale venale de esas veces que le ras poquito al clutch como que no así como que ay ay ta mas arriba ta mas arriba aqui al lado derecho este trackstab es un podrá mas dice travel travel pero aquí venden cromo si tienen bastantilla variedad si si tienen si tienen bastantito pero pero muchas de las veces no lo tiene así como para el interior de estas trocas bueno es lo que creo yo verdad porque no traigo una de esas otra historia sería más que déjenme les muestro mi super bebida varonil, ahorita me compro una bebida bien varonil mi bebida varonil, es una malteada de fresa, no se ve buena a ver bueno tiene tapón, no se ve bien rica no manchen pero bueno pues ya vámonos así ya nos arrancamos ahorita perdimos bastante tiempo con la lavada el diésel y todo el rollo así de que espero y si la hagamos para llegar al cantón ahora a ver como nos va ahí esta uno y bueno Pedro estacionaba quien sigue a estos vatos pero esta muy a ver con permiso Shoxito que vamos a meter cambios que le di un codazo cuando agarre la palanca agua Shoxito, te andas contando homie I know my friend, I know es que cuando agarre la palanca pues bajé la mano ah para bajar con pocos que nico le di un codazo le di un codazo en la cabezota este ah como esta fe ahí hombre ahorita tambien cuando cruce el semáforo ojo de su mazo se me mató va bien feo a ver a que ahí no se se me mató parece que la hago para yo creo si la hago para matarme hecha de lado si hay huevo un friego de espacio si hay manera para enderezarme shido y todo el rollo me dejaron un rincón de llanta que me gustan ay me parece que la quevere mucho eh creo 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 es bueno dale le di un poquitito de mas eh pa dentro va y nomas la de Ander Samos y listo a ver espérame estos dos tambien chuecos no esta apuntando pa? no 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 tambien el chueco era yo ahi mimo pa no pegarle al de atras valgame el de atras esta muy muy aca quedo muy enfrente ahi se la va ahi esta muy chidote a menos chiquito de volada porque hay que irnos en calor homi en calor aqui llegamos a Pecos Pecos Texas que estas comiendo Shoxito? tiene ese habito de andarse comiendo cosas del suelo Shoxito pero bueno aqui vamos con un ratillo bueno nomas de volada quiero no quiero que bueno quiero nada mas estarme aqui los 30 minutos porque voy a llegar barridote a la yarda yo creo que voy a llegar con unos cuantos minutillos ahorita todo el camino he venido puro 7.5 para poder llegar al canto bueno osea vengo 7.5 por tambien por si me toco un accidente o algo que no vaya a valer burger asi asi que ahorita venimos se puede decir recio en la neta para lo que corro siempre siempre corro 6.5 cuando no trae el libro hasta 6.2 por ahi pero ahorita con el libro electrónico ah pura pata eh la neta pura pata de 70 para arriba nada mas y no 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 le hago a las citas pero bueno hay mero porque se me hace que esta muy fuerte el aire eh que voy Shoxito sácate sácate que no Shoxito lo que traigo un desorden ahí atrás ya llegamos aqui a la yarda ya vamos a la casita bueno voy a voy a walmart y luego de walmart tengo que ir a a comprar comida para los chavillos este mi esposa ahorita esta haciendo un pastel entonces este que es esto Shoxito ah no es el otro es el viejo si es el nuevo simon si se lo eche si pues es que si no va a tener una pestadero ahí en la casa es bueno no no pues que en realidad no huele feo mi esposa me dice que ya no le eche tanto que porque llega oliendo mucho perfume y le digo pues que no es tanto el perfume es que yo traigo un frego de perfume se viene un camion ah me traigo del Tide bueno es Tide con Febreze y luego traigo los que son los pinitos y luego traigo ah que otros traigo bueno es que traigo uso tres pinitos el de el de carro nuevo el azul eh bueno osea ese es uno ese es uno verdad dice carro nuevo es azul y luego tambien traigo uno que es este a ver si me ven ah traigo lo que es el de piel del cafecito y lo que es el black ice el que viene siendo como hielo negro esos son los tres pinitos que traigo pero pues llegamos oliendo machinas a los puros perfumillos porque pues yo creo que ya tengo quemada la nariz yo no los huelo entonces pues me pongo y pongo y pongo y pongo y pongo y todo 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 traumadote quiero que huela bien pero pues si traigo un frego que me dice ya no necesito perfume si llegan oliendo mucho perfume y así como que pues que yo le digo ya no lo huelo entonces trato de ah pues si trato de ya no poner tantos ah de hecho me dejé mis lentes por razón bueno es que si veo la neta eh veo bien pero o sea los uso como quien dice por mi confort ah veo los colores mas shida las luces las dos mas claritas pero si fijan aquí vengo con la luz prendida y veo bien entonces no lo necesito jajaja este pero pues no aquí ya voy a llegar a walmart y lo de me pasaba a mcdonald's que mis sabías quieren comer mi señorita te ocupadona Shooksito hasta para allá controlate compi ahí te vas a caer hasta para allá cabezón no te puedo agarrar que por lo regular cuando se muere así pues lo agarro vea porque me puedo frenar pero aquí voy a llegar a walmart y pues ya de aquí ya acabamos el video hasta que llegamos pero pues señores de los garotas mi gente ya se la saben mucho cuidadito ahí estamos en contacto para mañana a ver que mañana que grabamos mañana sábado mañana es día familiar para ver si venimos y le damos una desempolvada a la chat a una acomodada a ver que hacemos a ver hay que ponernos a trabajar pero pues mi gente echen las ganotas mucho cuidadito bye bye